Buenas tardes a todos y todas. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito en un tema que, como dice Elomina, no se habla mucho. Pero bueno, en primer lugar, antes de empezar, agradecer a ustedes por participar en esta conversación, que ojalá sea una conversación y podamos sacarnos todas las dudas que tengamos. Como construir el capital de la empresa cooperativa, agradecer a Romina, a SECOP, digamos, al esfuerzo de la confederación y la federación, el esfuerzo por capacitar o poder impulsar estas capacitaciones y estas charlas para fortalecer a nuestras cooperativas de trabajo. Yo me hice un PowerPoint, no muy largo, para no irme por las ramas y poder ir a lo medular, que se los comparto y vamos viendo las filminas y cuando surja alguna pregunta, me dicen, no hay ningún problema. Vamos a compartir pantalla. Bueno, como decía, el tema del capital en las cooperativas de trabajo. Para, un poco para, digamos, comenzar con este tema, yo siempre lo comienzo, aunque pueda ser redundante, con la definición de la cooperativa, lo que es una cooperativa. La cooperativa es una asociación autónoma de personas que se agrupan voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones comunes de carácter económico, social, cultural y, hoy podríamos decir, ambiental, mediante una empresa de propiedad conjunta y gestionada democráticamente. O sea, ubicarnos en que estamos en una empresa que construimos para satisfacer necesidades. Normalmente, las cooperativas de trabajo las constituimos, digamos, porque tenemos una necesidad, que es proveernos de trabajo. Entonces, enfocarnos en eso, digamos. Hay una necesidad, esa necesidad humana, que podemos satisfacerla con la empresa cooperativa, que es la empresa colectiva, la empresa construida con otros. Tener esa referencia importante. ¿Qué necesidad satisfacemos con la cooperativa de trabajo? ¿Cómo proveernos trabajo? Porque muchas veces nos olvidamos. Uno en el fragor, en la construcción de la empresa, me pareció que habían hecho alguna pregunta. Bueno, la necesidad en el fragor de la construcción de la empresa, en mi caso, que era una cooperativa gráfica, que era Ferrograf, uno se olvida de lo esencial de la empresa cooperativa. Que hacíamos libros, que hacíamos folletos, con la finalidad de proveernos trabajo. Como habíamos quedado cesantes y no teníamos trabajo en época de la dictadura, tuvimos que armar una empresa para proveernos de ese trabajo. Entonces, cooperativa, que surge en la necesidad, la necesidad que se latiface en la cooperativa de trabajo, es proveernos trabajo. Para ello, constituimos una empresa de la que somos propietarios, que la gestionamos y que nos distribuimos los resultados, para proveernos trabajo. Trabajo y vida digna, porque a través del trabajo, lo que intentamos es tener una vida, digamos, la reproducción de la vida. Nuestra y de nuestras familias. Los factores principales que hacen a la empresa, que es una organización humana, esto es otro elemento fundamental, las máquinas, por lo menos a lo largo de mi vida, las máquinas, o las paredes, o los edificios, no son la empresa. La empresa somos los seres humanos que la integran. Pero dentro de ese conjunto, que es la empresa, que somos nosotros, hay dos factores fundamentales, que son el trabajo y el capital. El trabajo en la cooperativa de trabajo, el proceso a las recuperadas, como en el proceso, en el caso de mi cooperativa, la conformamos, no era una empresa recuperada, la conformamos nosotros. El trabajo como que le damos una primacía, porque también, la cooperativa de trabajo, manda el trabajo, porque es una sociedad de personas, en esa sociedad de personas somos trabajadores, manda el trabajo, y siempre tenemos como un prejuicio hacia el capital. Lo confundimos con el capitalista, y es un tema que, sobre todo nosotros que veníamos muy ideologizados, el tema de capital siempre nos hacía ruidos. Hasta que entendimos que el capital es trabajo acumulado, o sea, los trabajadores, en las empresas capitalistas, el capital surge del trabajo de los trabajadores, los trabajadores dan su trabajo a cambio de un salario, y se crea una pulvalía, un excedente, digamos que se convierte en capital del que se lo apropia, que es el capitalista. Bueno, entonces, capital es trabajo acumulado, primera definición importante. los trabajadores con nuestro esfuerzo, y el esfuerzo acumulado de toda la sociedad, porque, digamos, no es solo el nuestro dentro de la empresa, sino que recibimos trabajo acumulado de toda la sociedad, que se expresa en tecnología, en investigación, en las materias primas, etc. vamos generando excedentes que constituyen el capital de la empresa. La experiencia que tenemos como trabajadores hace que prestemos más atención al factor trabajo, lo que yo decía, y no al capital. Pero sin trabajo y capital, no tenemos una empresa. El tema es cómo obtenemos el capital necesario para mover el proceso productivo que realizamos con nuestro trabajo. Esto es un poco un tema que a nosotros, y estando yo, yo estuve, digamos, 30 años dentro de la cooperativa, siempre nos preocupó, digamos, porque cuando analizamos la marcha de empresa y vemos los balances, vemos que tenemos el activo, tenemos el pasivo y el patrimonio neto. El activo es todo lo que tenemos en la empresa, el pasivo es todo lo que debemos, pero el pasivo y el patrimonio neto, en su conjunto, financian al activo para que podamos realizar los elementos que realizamos, o libros, o gastronomía, o productos gastronómicos, o productos textiles, o casas, o, digamos, el producto que nos adquiere la sociedad, lo construimos con el activo de nuestras empresas y con el capital de nuestras empresas que financia el activo. Estos son elementos fundamentales, sin ninguna consideración del tipo de lógica, es la estructura de la empresa. Muy bien. En la cooperativa de trabajo, el capital tiene un carácter instrumental, en las cooperativas en general, destinado al financiamiento indispensable para cumplir con la satisfacción de la necesidad. O sea, esto es un dato muy importante, o sea, en la empresa de capital, el capital, digamos, es el que manda, porque el objetivo del capitalista es el lucro, es, digamos, tener el menor costo posible, digamos, y el ser humano se transforma en un costo, digamos, para obtener la mayor ganancia posible y reproducir su capital. En la cooperativa, la actividad fundamental es satisfacer la necesidad, y el capital es un instrumento para la satisfacción de la necesidad. Por eso, quien viene a una cooperativa no es hacer capital, no es la necesidad de hacer capital. La necesidad es satisfacer la necesidad, es proveernos de trabajo. Y el capital tiene que estar en función de esa necesidad. Entonces, es instrumental en la cooperativa de trabajo. Manda el trabajo, manda a las personas, y al capital lo retribuimos, digamos, con un interés como un instrumento a utilizar en el desarrollo de nuestra empresa. Sin embargo, dicho carácter instrumental no significa que no sea un factor indispensable para el sostenimiento y desarrollo de la empresa. Y en particular, tampoco significa que la cooperativa no tenga responsabilidades frente al asociado titular de las cuotas sociales al que debe responder velando por un correcto y equitativo tratamiento de dicho capital. Este es un elemento muy importante porque, digamos, así como nosotros tenemos planes para el mantenimiento de nuestras máquinas, de nuestros edificios, o si entendemos que el ser humano es lo fundamental de la empresa y por lo tanto tenemos que construir los seres humanos cooperativos y para eso nos capacitamos, charlamos, nos contenemos, el capital como instrumento, también tenemos que tener un plan para el capital como instrumento de desarrollo de la empresa. Y muchas veces no tomamos conciencia de esto. Porque a medida que vamos trabajando y acumulamos trabajo, parte del trabajo acumulado, los beneficios que genera, lo destinamos a nuestro sostenimiento, a la reproducción de la vida, pero parte lo destinamos a que la empresa continúe desarrollándose para poder, digamos, hacer los productos que nos proveen de trabajo. Entonces, debe haber una planificación de la construcción de ese capital en base, digamos, a la actividad que desarrollamos. Es el mismo capital en una empresa de capital intensivo que en una cooperativa que requiera poco capital, a lo mejor una cooperativa que corta parto en las plazas o que hace cuidados de terrenos o digamos, cada actividad requiere un determinado capital. Y eso, bueno, lo tenemos que estudiar, lo tenemos que desarrollar, y lo tenemos que planificar, digamos, con el apoyo de nuestros asesores, de nuestros ingenieros, de nuestros contornadores, hay que planificar el desarrollo de capital, porque a su vez, como los trabajadores, vamos a hacer una acumulación también en el capital social, cuando llega cada año el cuadro de resultados de la empresa y en la cooperativa sabemos que los resultados hay que se obtengan, hay un 15% que son fondos de ley que hay que separar, digamos, el 5% de educación cooperativa, el 5% de promoción y estímulo del personal, el 5% de fondos de quebranto, pero el resto del excedente es de los asociados, que los asociados pueden decidir qué hacer, pueden decidir monetizar y llevarse todo el dinero, pueden decidir capitalizar, digamos, comprar máquinas o otras necesidades de la empresa y para eso entonces van a dejar el dinero que es de ellos, cada uno en base al trabajo realizado y van a obtener cuotas sociales que le va a entregar la cooperativa, entonces están dejando un capital que es personal, por lo tanto la cooperativa tiene la responsabilidad de administrar ese capital que es del asociado de forma tal que ese capital no pierda valor y siempre lo debe administrar de tal manera digamos que el capital no esté sobre que haya un equilibrio que no esté el capital sobre el destino de la cooperativa que es proveer trabajo que es el principal objetivo pero que tampoco pierda valor para que el día que el socio se retira bueno por lo menos tenga la actualización o sea cuando el socio se retira digamos cuando yo me jubilé de mi cooperativa digamos yo había trabajado 40 años de vida digna qué valor tiene en la sociedad 40 años de trabajo es inconmensurable o sea viví eso me lo llevé puesto a eso después entonces el capital que queda bueno esto es un tromento es un plus lo fundamental es que pude trabajar los 40 años si después hay un capital que se acumuló y la cooperativa lo pudo lo pudo sostener me llevaría el capital pero si la cooperativa cayó en una crisis o hubo dificultades cuando se pierde lo primero que se consume es el capital acumulado por los socios y entonces ese capital se pierde entonces esto que decíamos acá digamos hay una responsabilidad de la cooperativa de administrar el capital para el desarrollo de la empresa y administrar el capital capitalizan los socios para que bueno en lo posible no se pierda muchas veces las empresas entran en crisis no porque los asociados quieran sino porque las condiciones económicas en las cuales se desarrolla el país han afectado nuestras actividades entonces los trabajadores asociados a una cooperativa aportan trabajo y capital es la verdad nuestras empresas nosotros decimos que son cooperativas de trabajo pero en realidad son cooperativas de trabajo y capital ¿por qué? porque el trabajo acumulado es capital entonces es responsabilidad de la cooperativa una correcta gestión de ambos del trabajo y del capital ¿cómo construirnos el capital? bueno el capital lo podemos construir por aportes propios o por aportes externos de fuera de la empresa vamos a ir bien hay un aporte fundacional cuando fundamos la cooperativa bueno hoy es un salario mínimo no sé en cuánto está en este momento y hay una suscripción de capital cuando fundamos la cooperativa suscribimos un monto y digamos decimos que vamos a pagar ese monto pero al momento de la fundación digamos se pone un 5% creo que después se deposita en un banco y que después se le devuelve a la cooperativa pero digamos en el término de 5 años marca la ley de cooperativas ese aporte fundacional se debe integrar muchas cooperativas dividen en 60 cuotas ese aporte y se lo van descontando a los asociados y muchas cooperativas en mi caso en Ferrograf es que cuando nosotros nos iniciamos como cooperativa fue un proceso de transformación habíamos sido una sociedad de hecho que luego se transforma a partir de la represión y que yo tengo que ir al exilio se transforma en una SRL con estatuto de cooperativa de trabajo una figura que nunca se volvió a repetir en el país pero bueno porque lo aceptó persona jurídica los compañeros conservaban el capital que habían traído a la cooperativa pero se distribuían de acuerdo al trabajo organizado bueno esa SRL se transforma cuando viene la democracia en cooperativa de trabajo entonces me acuerdo que éramos siete los fundadores y cuando se conforma en cooperativa de trabajo éramos doce entonces los doce le íbamos a comprar a los siete ese capital fundacional que los compañeros lo habían hecho los siete habían hecho ese capital a fuerza de ahorrar trabajo digamos de trabajaban sacaban lo mínimo y capitalizaban todo lo que podían y así habían constituido un capital que nosotros en ese momento lo valorizamos en 75.000 kilos de papel era el valor que tenían todas las máquinas que habíamos logrado comprar en ese periodo fundacional hicimos un contrato de leasing donde la SRL le vendía a la cooperativa de trabajo en 75.000 kilos de papel y era un leasing por cinco años y en las últimas dos cuotas pasaba la propiedad a la cooperativa la verdad que tardamos 15 años porque lo principal era la cooperativa para todos nosotros pero bueno nosotros habíamos dicho ese capital que fue el inicial se lo vamos a pagar los 12 a los 7 con nuestro trabajo y los 7 lo van a destinar fue así los 7 lo van a destinar a comprar su casa el que no la tiene o a reparar si la tiene y así fue el gallego ahora que era el fundador preparó su casa yo que no tenía tuve mi casa y cada uno de los compañeros fundadores bueno tardamos 15 digamos pero hubo un capital constitutivo pudo ser en nuestro caso fue un sin ser cooperativa digamos hubo un esfuerzo hubo trabajo acumulado que llevó a que un día podamos hacer el proceso de construir una cooperativa hoy las cooperativas que pueden ser hasta de tres personas digamos tienen que constituir un le ponen un salario mínimo creo como como condición de integración de capital después otra forma de capital son los de capitalizar los resultados positivos de los balances que deciden capitalizarse en costas sociales esto ya lo decía lo que viene a los socios esto suele crear tensiones en nuestras cooperativas muchas veces los trabajadores venimos subcapitalizados personalmente la cocina funciona mal la heladera hay que pegarle para el cozo el televisor no se quede digamos y tenemos necesidades y muchas veces cuando llegamos a la asamblea y hay dinero para repartir hay una fuerte tensión entre el deseo individual de poder concretar de salir de la subcapitalización que tenemos cada uno personalmente versus digamos la necesidad de la empresa de de desarrollarse y de comprar máquinas o de de destinar a compra de materias primas en fin entonces se suelen dar procesos de tensión en esta asamblea y por ahí las cooperativas con mucho más experiencia suelen decir bueno está bien el 50% se monetiza y el 50% se capitaliza bueno vamos a ver otros ejemplos a lo largo pero bueno entonces otra forma de exponer nosotros es lo que surge del resultado positivo de los balances puede haber aportes extraordinarios capitalizaciones a un plazo determinado digamos el cura fundador del Mondragón tenía un dicho que decía o libreta o maleta o sea en el País Vasco había la libreta de ahorro digamos y muchas veces para desarrollarse la cooperativa para poder estar competitiva frente a condiciones digamos del mercado había que hacer un aporte extraordinario no se conseguía financiamiento y tenían que poner los socios y los socios salían a pedir a las familias entonces tenía cada uno que traer tantos pesetas en ese momento y bueno y había procesos de tensión y el cura se enojaba decía o libreto o maleta o pones el capital que tenemos que poner o te vas estos son dos procesos que se dan dentro de la cooperativa después otro dato importante digamos es la actualización de los aportes iniciales a las nuevas generaciones digamos hay un proceso de poner capital como aporte inicial por ejemplo en el proceso de las recuperadas es que los compañeros por ahí pudieron comprar la quiebra con los créditos laborales que tenían y ha habido de todo tipo de casos compañeros que pusieron los créditos digamos y los compañeros se los reconocieron con con cuotas sociales digamos tu indemnización al momento de formarse la cooperativa representa tantas cuotas sociales y está dentro del capital social de la cooperativa y se te va a retribuir el día que te retires o que te cuides tal cual como marca la ley pero hay otras otras cooperativas en donde los compañeros han logrado o sea dejaban el aporte lo ponían pero hacían un acuerdo con el conjunto en el cual estaban incluidos ellos también como se hizo en Ferrogras de que le devuelvan antes que se retire ese crédito que tenían los compañeros entonces ese crédito que dejaron lo ponían en cuotas y el conjunto el mismo compañero también le iba pagando esa indemnización que le ha llegado he visto casos en una cooperativa de trabajo en Paraguay donde se crearon dos cooperativas de trabajo para una misma actividad la cooperativa de trabajo integrada por los fundadores y la cooperativa de trabajo integrada por los nuevos ¿por qué? porque los nuevos le querían pagar a los antiguos las indemnizaciones que ellos habían llevado o sea hay toda digamos una historia de experiencia en esta constitución de capital y después como aporte propio la admisión de bonos títulos cooperativos de capitalización que los establece la ley de cooperativa que los permite nosotros en algún momento hicimos en Ferrograf digamos que teníamos que comprar algunas máquinas le pedíamos a los compañeros que capitalizaran todo en el balance pero en vez de entregar una cuota social que le iba a ser retribuida cuando se fuera de la cooperativa se le entregaba un bono digamos se destinaba ese dinero a una emisión de bonos títulos cooperativos de capitalización que se iban a recuperar en tres o en cinco años y iban a rendir una tasa de interés que permita la ley ¿no? que siempre para las cooperativas no va a permitir la ley más que un 1% sobre lo que paga para plazotipos el Banco de la Nación Argentina entonces ¿formas de capitalizar desde adentro? ¿de poner nosotros? bueno estas son algunas de las formas hay otras cooperativas en donde por ahí a lo mejor uno o dos compañeros tenían un emprendimiento todo lo desarrollaban y desarrollaron un capital y por ahí por convicciones por biología por lo que fuera dijeron bueno pero esto lo podemos convertir en una fuente de trabajo más importante ¿por qué no hacemos una cooperativa de trabajo e incorporamos a otros compañeros? y entonces se hacía la cooperativa pero había dos que habían puesto y constituido todo el capital y el resto que no lo tenía y si eso no se trata y no se habla desde el vamos genera en los hechos y en la mentalidad una relación de dependencia del conjunto que puso muy poquito o que puso un salario mínimo a los que pusieron todo digamos o se establecen formas de acuerdo bueno entre todos te alquilamos todas las máquinas que ustedes todos tienen y bueno entre todos desarrollamos yo siempre aconsejé me tocó muchísimos casos en esto en Pecó tra venir compañeros que siempre para fundar hay que poner y si hay alguien que tuvo un capital inicial lo importante es que entre todos se lo compren digamos que llegue un momento en que todos hemos aportado digamos más o menos parecido y que hemos podido pagar porque entonces estamos en igualdad de condiciones está bien la circunstancia de la vida hizo que estos dos compañeros tuvieran hubieran desarrollado la empresa y tuvieran un capital que luego fue usufruado por todos pero lo importante es que en un proceso todos compartan ese capital porque todos han puesto y todos se sienten parte en la constitución del capital después externamente como nos llega el capital bueno vamos al sistema financiero normal con tasas que generalmente son prohibitivas para nuestra empresa digamos siempre estuvimos lejos de los bancos y era muy dificultoso para nuestra cooperativa a lo largo de toda la historia de FECOTRA lo vimos pero se nos hacía difícil muchas veces preferíamos financiamiento de los propios que te daban los propios proveedores de máquinas inclusive nosotros hemos comprado máquinas en el exterior que te la financiaban los propios proveedores con tasas mucho más accesibles las que podíamos obtener a los bajos y siempre sacábamos siempre aconsejábamos a la cooperativa la misma cuenta o sea la rentabilidad del activo el activo nuestro el activo que tiene la empresa digamos digamos los resultados que te dan sobre el activo digamos te da un porcentaje ese porcentaje tiene que ser mayor que la tasa de interés al cual vas a tomar el dinero porque si no vas a ser un daño en la empresa digamos no te va a dar digamos la tasa de retorno del capital para pagar el préstamo por eso digamos en la constitución del capital en los apoyos externos en tomar de afuera capital del sistema financiero las cooperativas de trabajo generalmente toman un poco si todas tienen cuenta corriente o trabajan con los bancos se bancarizan suelen tener descubiertos que se yo han tomado préstamos pero bueno estar atado al sistema financiero suele tener crear problemas muy graves nosotros en Perrolar lo pasamos en su momento otra forma de traer dinero de capital de afuera son los apoyos estatales los créditos a tasas subsidiadas como fuerza solidaria etcétera los préstamos a tasas bajas del INAE esos préstamos son prácticamente subsidios que son préstamos al 6% anual que si pagas bien todas las cuotas en las últimas cuotas te compensan y te quedan el 3% anual y después los subsidios o aportes no responsables que bueno que muchísimos en periodos de gobiernos populares y democráticos hay promoción de la economía social y solidaria y el cooperativismo de trabajo y tenemos muchas ventanillas en donde podemos capitalizarnos con estos subsidios vamos y pedimos y nos dan subsidios o nos dan préstamos o créditos a tasas subsidiadas bueno lo que tenemos que tener en cuenta cuando son subsidios o aportes no responsables que no tenemos que devolver que esos son beneficios que tienen el interés y la empresa que no surgen de lo que nosotros hacemos la empresa no surgen de vender libros de imprimir libros surgen de que el Estado me dio para comprar máquinas para imprimir libros entonces ese resultado generado por ese subsidio no es distribuible entre los asociados es capital de la empresa cooperativa y tiene que ser destinado al artículo 52 como dice la ley cooperativa digamos es una reserva indivisible de la cooperativa que no se puede distribuir y después hay instrumentos financieros en el marco de la economía social hoy en día existen fondos rotatorios constituidos por las federaciones digamos una lucha externa fue a ver cómo podíamos encarar de constituir un fondo rotatorio hoy hay fondos rotatorios en OPECOT en CONARCOPE en cooperar en cooperar hay fondos rotatorios para el apoyo del programa por ejemplo de la red de municipios cooperativos donde se financia la cooperativa de trabajo por poder proveer a los municipios y la garantía es la orden de compra que emite el municipio entonces como el municipio paga 90 o 120 días desde cooperar y la red se le adelanta un préstamo para que puedan proveer y cuando cobra la cooperativa cobra el fondo rotatorio digamos esto se están creando y en este momento creo que hay iniciativas en el INAES de crear un fondo general digamos está está trabajando ha salido una resolución específica de crear un fondo para subsidiar en conjunto a la economía social y salarial que lo están constituyendo sobre la base del capital que tienen las mutuales de ahorro y crédito que son muy poderosas en el país entonces vimos capital puesto por nosotros capital que se puede tomar del mercado digamos de las entidades financieras de los apoyos estatales también hay capitalización muchas veces financiación internacional hay cooperativas que han obtenido financiación internacional no solo de proveedores sino de organizaciones que apoyan organizaciones internacionales por ejemplo la organización La Base que existe acá en el país y que es un fondo digamos que es alimentado por instituciones o NG digamos que constituyen un fondo de fomento digamos a la autogestión en el mundo entonces tienen un lugar acá en Argentina la fundación La Base y le prestan a las cooperativas de trabajo muchas cooperativas de trabajo han recibido préstamos de la fundación La Base o sea que hay entidades privadas que también dan préstamos a baja tasa para constituir el capital en las cooperativas entonces capital que subsidia que digamos que aporta a que el activo de la empresa se movilice para poder realizar los productos que nos proveen de trabajo La dificultad es en se presenta en la gestión del capital El artículo 42 de la ley 2327 permite pagar un interés a las cuotas sociales si lo autoriza el estatuto el cual no puede exceder en más de un punto al que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento eso no es práctica habitual en las cooperativas de trabajo o sea por ahí en las cooperativas de trabajo no hay una práctica habitual de ser o sea muchas veces nuestros balances no dan positivo o llegamos ahí muy poquito y la verdad que no o sea nos alcanza para comer y nada más y vamos sosteniendo la fuente de trabajo y bueno si obtenemos un subsidio bienvenido o sea queda en la empresa entonces no pasa por nuestra cabeza el tema de la capitalización pero para aquellas cooperativas que están sustentables bien insertas en el mercado que el mercado las ha aceptado digamos que que esa construcción social que el mercado acepta nuestros productos los consume entonces nuestra empresa se desarrolla y empieza a ver excedentes en los balances entonces ahí aparece el tema del capital y ahí aparece digamos lo que yo que charlábamos al principio digamos el el lograr un equilibrio entre que la empresa tenga los capitales para poder continuar brindando el servicio de proverte de trabajo y la capitalización individual de cada social entonces siempre será digamos que cuando llega el momento que yo he visto de todo a lo largo de 40 años cooperativas que iban muy bien que capitalizaban y bueno que los socios llegaron a tener un capital importante dentro de la cooperativa y la cooperativa actualizaba este capital y por ahí venían vientos no sé de que podía cambiar el gobierno que podía haber peligro para la empresa más adelante o se tenía que tecnificar la empresa y no alcanzaban todavía los dinero y no se conseguía y a lo mejor se podía perder competitividad he visto socios que en forma especulativa se han ido renunciados se han ido de la cooperativa para tratar de obtener y sacar y presionar a la cooperativa que le dé lo más rápido posible el capital que tenía dentro de la cooperativa y dedicarse a otra cosa digamos en el máximo de la especulación muchas veces el compañero que era un compañero compativo estaba luchaba en la empresa trabajaba cuando tomó esa decisión con su familia de irse al otro día estaba del otro lado del mostrador y te apretaba para no respetar la ley porque la ley dice que hay que destinar un 5% del capital social del balance para retribuir en las cuotas sociales de los socios que se han ido esto es una gran tensión muchas veces digamos en el tarrogras pasamos por todas las experiencias compañeros que se fueron de la cooperativa quiebran en la cooperativa por razones ideológicas y nosotros los trabajadores no queremos reprimir a nadie ni que nadie se vaya entonces me acuerdo que la primera decisión que tuvimos en nuestra cooperativa en su momento se fueron 5 compañeros y bueno y nosotros le dimos máquinas prácticamente le dimos se fueron con el capital inmediatamente no respetamos la ley no especulamos y después muchas veces por circunstancia de la vida se iban 3 o 4 compañeros 5 y claro el 5% no alcanzaba para pagar entonces a lo mejor tardábamos 10 años en pagarle y nosotros con una visión solidaria le decíamos bueno pónganse de acuerdo los 4 la cooperativa puede destinar tanto por mes para pagarle las cuotas sociales que ustedes tenían y vayan haciendo un turno y bueno nosotros destinamos y a lo mejor lo que se hubiera tardado 10 años en 2 años nosotros se lo pagábamos a los compañeros digamos este es un proceso la ley marca claramente como hay que hacer y uno se puede refugiar en la ley pero después está el ser humano la tensión que se crea y la necesidad y sobre todo cuando el compañero se tiene que ir por razones que son ajenas siempre hay un espíritu nuestro solidario tratar de retribuirle el capital pero bueno este tema de retribuir el capital muchas cooperativas lo que hacen no hacen ninguna retribución al capital el capital sigue nominal digamos tal cual se integró pero lo que hacen en el momento que el compañero se jubila le dicen al contador actualizame eso que hace 20 años eran 10 pesos cuántos son y bueno se hace una cuenta y los compañeros entonces dicen bueno esto lo vamos a se lo vamos a conceder al compañero en un plazo en lo que sea hay cooperativas de trabajo que para garantizar eso han contratado seguros seguros o puede ser seguros de vida o lo que fuera seguros que le permitan que cuando el compañero se retira o si el compañero le pasa un accidente o lo que fuera fuera de los seguros de ley aparte un seguro para si el compañero tiene un accidente o para hacerse lo que fuera está ese seguro inmediatamente inmediatamente se cobra el seguro y se le entrega a la familia digamos en la práctica este manejo del capital digamos cuando se retira el asociado ya sea porque lo puede hacer bien o porque tiene un accidente o enfermedad las cooperativas practican distintas formas digamos de digamos de buscar un equilibrio entre que la empresa no se descapitalice y que se pueda acercar al compañero una solución al problema que tiene ahora los los balances se ajustan por inflación y el ajuste de capital se puede capitalizar a nombre de cada asociado esto es una nueva antes no se podía pero ahora la resolución técnica 51 del Consejo Profesional de Ciencia Económica y que fue aprobada por el INAES digamos eso autoriza a las cooperativas a que parte aparte de los fondos de ley destinar digamos de los resultados una parte ajuste de capital y antes eso ajuste de capital en términos generales ahora se puede capitalizar incluso a cada asociado en base al capital que tiene esto lo permite eso permite un mejor digamos un mejor equilibrio en el desarrollo de la empresa el otro punto es que los modelos de estatuto de cooperativa de trabajo de la resolución 1000 del 2021 sobre todo para las cooperativas la resolución 1000 atendía a todas las cooperativas sociales que son los que están usando ahora que se usa ahora en el INAES para la cooperativa de tres personas incluyen la posibilidad de pagar un interés al capital como ocurre con cualquier otro tipo de cooperativa porque las cooperativas de consumo en las agropecuarias en otras se puede pagar un interés al capital uno cuando compra en la cooperativa obrera compra todo el año y en un momento se hace el balance y se distribuye no sé 2.400 millones de pesos para todos los asociados en base a lo que compra entonces vos llegas a la caja y te dice señor tiene 25.000 pesos de interés de capital que le corresponde ¿qué quiere hacer? entonces uno mira al resumen que tiene 25.000 pesos por todo lo que compró pero además si usted fue dejando capital de otros años tiene un monto de interés entonces uno por ahí dice anda mal y dice bueno aplícamelo a la compra que tenía y te sale la compra gratis o dejas o decir no, no quiero continuar capitalizando y que eso permita que se desarrolle la empresa y que me satisfaga la necesidad que yo tengo que es consumir productos de primera necesidad a un precio razonable cooperativo ¿eh? entonces hoy en día se ha ayornado la legislación vía resoluciones del INAES y se permite digamos una actualización del capital ¿cómo se tratan las pérdidas? digamos siempre estamos hablando de dificultades ¿no? en la gestión del capital el retorno digamos en los balances se distribuye en proporción al trabajo aportado si hay excedente lo distribuimos en base al trabajo realizado ¿cómo lo medimos? algunas cooperativas lo lo miden en horas otras cooperativas lo distribuyen en forma igualitaria en fin es distinto de acuerdo al estatuto que hayan hecho cada cooperativa esa es la forma pero la ley marca en proporción al trabajo aportado otras cooperativas miden en función del del dinero que han recibido en concepto de anticipo laboral digamos si en conjunto los anticipos laborales de todo el año fueron un millón de pesos y el excedente a repartir que queda un millón de pesos bueno por cada peso que recibí como anticipo laboral tengo un peso más este digamos como distribución de excedente eso este es así ahora cuando hay pérdida las pérdidas se distribuyen en forma proporcional al capital que tenemos o sea para conjugar las pérdidas se toma del capital y este el que tiene más capital pone más el que tiene menos capital pone menos digamos este ¿no? una vez efectuada la reserva en su totalidad digamos el capital que pusimos si hubo pérdida se fuma ¿eh? se preserva el anticipo laboral que estamos sigue trabajando la empresa pero se empieza a fumar el capital entonces tenés que hacer porque da pérdida la empresa tenés que hacer los correctivos necesarios y ver qué nos está pasando para que no dé pérdida ¿no? pero bueno que quede claro si hay excedente se distribuye en proporción al trabajo si hay pérdida se distribuye en la pérdida en proporción al capital aportado capital e ingresos futuros dice aún debidamente ajustado el valor del capital integrado por el asociado no refleja el valor actual de los ingresos futuros de la cooperativa claro nosotros ponemos un capital y si hay digamos resultados positivos dejamos un capital pero no podemos reflejar que inmueble en el mercado el reembolso bueno el reembolso del capital la ley prioriza la continuidad de la empresa y el reembolso de las cuotas sociales hasta 5% del capital social integrado lo que charlamos como lo establece el artículo 31 de la ley de cooperativa las cuotas que se deben pasan al pasivo y se ajustan de acuerdo a ley por eso a veces los asociados no son propensos al capital ¿qué es lo que pasaba? si el socio ve digamos hay uno que se fue y tardó el 5% no es grande y tardó 3 años en recuperar su capital el día que vamos a votar a la asamblea capitalizar muchos asociados que especulan y no entienden el desarrollo de la empresa dicen no pero ¿para qué voy a capitalizar? lo quiero yo porque si después yo me voy me lo pagan en 3 años digo no entra todo este tema del capitalismo que tenemos digamos el lado capitalista el lado individual pero que se da mucho de estas discusiones en la cooperativa de trabajo por lo menos la nuestra se dio largamente estas discusiones pero la ley protege a la empresa para que siga haciendo trabajo por lo tanto la cooperativa puede destinar hasta el 5% el capital social integrado y es así y lo puede hacer entonces esto ¿qué marca? que la cooperativa te sirve mientras te satisface la necesidad después no te sirve digamos te sirve si te da trabajo vos trabajando si vos no la querés para que te da o la querés para otra cosa no estés en la empresa si querés ser capitalista no porque el capital va a tardar en recuperarlo porque primero está la empresa que tiene que seguir proveyendo de trabajo a sus asociados y no a vos que te vas eso es claro digamos y es claro en el concepto ¿no? de para qué la cooperativa cualquier cooperativa nace de una necesidad y sirve a la persona en tanto satisface la necesidad la obrera me sirve a mí como socio porque me provee de todos los productos a un precio por eso me sirve me sirve para eso la cooperativa de trabajo me servía y me sirvió digamos 40 años para proveerme de trabajo y una vida digna el día que me descubrí bueno ya está ¿no? pero es el instrumento para satisfacer una necesidad después la proporcionalidad es habitual encontrar cooperativas donde existe fuertes asimetrías en el capital integrado por los distintos asociados esto suele crear situaciones injustas o percepciones de que no todos aportamos igual por lo cual se pueden desarrollar iniciativas para lograr el equilibrio de aportes la proporcionalidad un poco le hablaba yo hoy cuando decíamos dos socios que fundan una empresa cooperativa pero que ellos son dueños de todos y los otros no digamos muchas veces por el desarrollo no sé en la rama gráfica que yo conocía una cosa es tener la categoría 10 digamos del convenio y de otra la categoría 1 había una diferencia de 2 a 1 entre el que más ganaba y el que menos ganaba entonces si había capitalización había compañeros que capitalizaban en el doble que otros esto hacía que un compañero tuviera un capital no sé de 100.000 pesos y otro tuviera 10.000 digamos entonces hay como una sensación de diferencia ¿no? bueno ahí había me acuerdo de la asamblea donde se discutía el tema y es bueno que existe los que veníamos de origen sindical decíamos debe existir una carrera los que tenían una visión más no tanto puesto en el tema digamos de los derechos sindicales dicen no pero repartamos iguales repartamos iguales porque acá esto existe porque estamos todos y es tan importante que abre la puerta como que el primer es cuatro colores y bueno se hacían discusiones interminables nosotros siempre aconsejamos desde PECOTRA que los reglamentos internos o sea desde desde el concepto digamos que los derechos de los trabajadores en relación dependencia y los derechos de los trabajadores de las cooperativas de trabajo deben ser los mismos impulsados que los reglamentos internos expresaran todo el avance que en la lucha de clase habían logrado los trabajadores en relación de dependencia acá la diferencia es que nos los pagamos nosotros con nuestros excedentes digamos pero bueno que exista una carrera que exista un camino que vos podés llegar a ser un un maquinista que imprime cuatro colores pero para eso tenés que estudiar tenés que desarrollar tenés que trabajar porque si no es muy cómodo entrar y ganar igual que el que genera más valor o sea en el montagón esto se ha discutido mucho ellos tienen cinco categorías pero ellos miden la aportación de valor de cada puesto de trabajo digamos intentan que cada cada compañero vea el valor que aporta el conocimiento o sea hoy en día un gran capital es el conocimiento digamos un nuevo elemento está dentro del trabajo dentro de los seres humanos somos la empresa somos los que trabajamos somos los que adquirimos el conocimiento y adquirir conocimiento ¿no? este podemos aportar más valor agregar más valor a lo que hacemos en la empresa y podemos ser mejor retribuidos pero digamos los dos grandes elementos digamos cómo nos repartimos el dinero y cómo nos sancionamos cuando no cumplimos son los grandes elementos de difusión en nuestras cooperativas de trabajo pero el tema de la proporcionalidad el buscar formas de proporcionalidad de que no esté tan alejado un grupo de otro aporta también a la paz social dentro de la cooperativa la dimensión del capital la cooperativa puede decidir la dimensión de su capital establecer objetivos de capitalización y establecer plazos y modalidades para su integración por parte de sus asociados vinculado a la actividad que realiza muchas veces me acuerdo ¿no? o sea para había momentos que se podía que se podía medir cuando cuando empezaron las primeras cooperativas tenía que poner integrar a lo largo del tiempo 13.000 hace que hoy un puesto de trabajo en el año capaz que vale 5 millones de euros digamos es imposible ponerlo siguen poniendo 13.000 euros digamos pero en su conjunto ellos capitalizan todo ¿por qué? porque tienen que para estar en el para la sociedad tienen que capitalizar y muchas veces para capitalizar tuvieron que este hasta captar más capital capital de otras regiones porque ya en el en el en el en el en el en el no podía captar más eso fue cuando se pasó a la la provisión just in time digamos justo a tiempo todas las automotrices y ellos tenían muchas empresas que proveían a las automotrices les pedían las automotrices iban a distintos lugares del mundo establecerse y les pedían que dentro de las plantas estuviera el almacén de esa cooperativa proveyendo en el momento que se necesitaba la pieza y para eso había que capitalizar capitalizar formar gente en fin un esfuerzo de capitalización tremendo que muchas veces no le alcanzaba y bueno entonces en base a lo que te va exigiendo el mercado que te van pidiendo los clientes y a mantener el equilibrio de la empresa hay que establecer objetivos de capitalización así como tenía objetivos plan para mantener el edificio para mantener la máquina para formar mejores personas y capacitarnos y adquirir conocimiento bueno también objetivos en relación a la capitalización para poder dar respuesta a la necesidad de proveer nuestro trabajo entonces esto es importante es parte del plan nos proveemos de trabajo integrando empresas que son un helabón pequeño de una cadena de valor este es otro concepto que aprendimos con el tiempo nuestras empresas pequeñas medianas o grandes son parte de una cadena de valor mayor y normalmente esa cadena de valor tiene dueños tiene empresas que son de mayor peso las gráficas digamos somos en la cadena de valor de papel que empieza en los bosques digamos de Uruguay y de Canadá las grandes pasperas después vienen las que comercializan que son sale en el país el papel y después seguimos las imprentas y las editoriales hasta que bueno cada vez se compra menos libro pero bueno viene el libro que compra el consumidor en esa cadena está claramente que los primeros elabores son los dueños que nos explotan al resto y que traten que nos quede el menos valor posible entonces nosotros la capitalización de la empresa está también mira hacia tener mayor poder dentro de la cadena de valor pero para eso necesariamente tenemos que aliarnos con otros con PYME con otras cooperativas por ahí hacer esfuerzos en conjunto de capitalización digamos si la empresa debe ser competitiva debe ser competitiva hoy tiene que tratar de proveer hoy y tenemos que estar abiertos sin perder el control de nuestra empresa a tener a desarrollar procesos de capitalización inclusive en sociedad con otras empresas que la ley lo permite el constituir un capital nos posibilita tener mayor incidencia ser más competitivo y seguramente en alianza con otros elabones débiles podemos disfrutar valor a los sectores dominantes de la cadena el mercado es una lucha bueno para poder construir el poder de estar en el mercado y ser competitivos tenemos que utilizar el capital como instrumento de la empresa por sobre el capital como instrumento del individuo siempre esto es es una vieja difusión y se da se da y se hace muy tensa en nuestras cooperativas por lo que yo decía al principio porque los trabajadores venimos descapitalizados de la vida venimos muy golpeados y bueno y muchas veces nos aferramos este digo hemos visto de recuperadas que para poder comprar la empresa y luchar trabajaban 12 y 14 horas por día nosotros nosotros también lo hicimos en la primera capitalización en la capitalización original cuando éramos siete compañeros en Ferrograf trabajamos 14 y 16 horas por día e hicimos el capital inicial pero trabajar ocho horas nosotros veníamos de la lucha sindical y así fue con ese capital inicial en época de dictadura o sea que no había ningún suicidio del Estado ni siquiera podíamos ser cooperativas porque no funcionaba el instituto de las cooperativas digamos estábamos como laburantes en el desierto digamos pero hicimos esa capitalización original y digamos utilizamos ese capital como instrumento de la empresa o sea no como instrumento individual nuestro entonces eso es tenerlo muy presente digamos muchas veces hay formas muy interesantes de capitalización más adelante lo vamos a ver pero no sé cooperar 7 de mayo Villa Constitución ha logrado por ejemplo en un momento destinaron excedentes para comprar terrenos para hacerse la vivienda a cada uno de los asociados de cooperar 7 de mayo Villa Constitución ese es un esfuerzo conjunto que le permitió a cada compañero tener su terreno para hacerse su casa ¿no? ahí lograron digamos son medidas para tirar un cable a la subcapitalización que tenemos como obrero digamos pero a su vez seguir soltando la empresa porque ¿qué les permitió eso? diversificarse como empresa porque ellos solo hacían una tarea administrar el puerto manejar el puerto de Villa Constitución y manejar la logística en Asinda cuando se metieron en el tema de los terrenos y hacer todo el trabajo ellos del terreno se metieron en la construcción en el movimiento de Tertama compraron máquinas y crearon otra sección de empresas capitalizando a los compañeros capitalizaron a la empresa y crearon una nueva sección que aporta más trabajo y que les permitió enfrentar la crisis que se venía en Asinda por las tecnologías por el desarrollo tecnológico muchas veces como es buscando una cosa surge otra pero bueno siempre vamos a tener esta puja esta tensión siempre estaremos en tensión entre la capitalización de la empresa y la capitalización de la empresa tenemos que administrar con equilibrio las pensiones que surgen por ello veremos ejemplos de los aprendizajes que hemos hecho como trabajadores en esta materia el primer ejemplo del mundo Mondragón Corporación Cooperativa lo que les decía desde el inicio capitalizaron con entidad financiera propia y han desarrollado empresas donde en definitiva casi la mitad de lo que generan es indivisible y la onda en distintos fondos incluso ayudando a las empresas que pierden digamos cuando el cura lanza digamos la formación de cooperativas digamos ese proceso había habido experiencias cooperativas ya en el País Banco y le había hecho un hombre un social que con la guerra se había tenido que ir y era una era una fábrica alfa que fabricaba más que la de cosas y el cura de Mondragón lo entrevista a este hombre y le pregunta cuál era la dificultad con la guerra alfa que habían tenido y el hombre le dijo el capital la capitalización hay que captar capital y así fue con los primeros socios su banco propio la caja popular laboral y dentro de la caja popular laboral capta claro en la guerra todo funcionaba se estaba reconstituyendo el capitalismo español capta ahorro del pueblo digamos y crea una división empresarial dentro de la caja popular laboral para ayudar a las cooperativas a la gestión para ayudar a los trabajadores a gestionar su empresa le daban préstamos le daban un capital inicial para desarrollarse y una persona de la división empresarial se reunía con el consejo de administración de la cooperativa durante todo el tiempo que durase la devolución del préstamo para ayudarles a poder gestionar y poder devolver el préstamo digamos son ejemplos ellos son ejemplos ellos capitalizan todo todo lo que puedan y es el único ejemplo en el mundo en donde realmente dentro de las divisiones empresariales que tienen ellos las cooperativas compensan las que ganan más ayudan a que ganan menos tienen un sistema de y también a las que pierden a las que pierden también las intervienen digamos porque pierden digamos hay todo un mecanismo muy complejo pero digamos es solidaridad a full y cuando la tienen que cerrar a la empresa la hicieron con el mejor después la primera cooperativa de ellos la nave insigna la cerraron porque no tenía de en otras regiones del mundo como en cataluña por ejemplo por ley un porcentaje de los excedentes del balance es indivisible o sea la ley clausuró la discusión digamos también se daba mucho la discusión 50 ponemos 50 nos llevamos en el bolsillo que bueno por ley en cataluña creo que es un 30 o 35% es indivisible chao y después se reparten se reparten todo o si quieren deja digamos pero ya la ley establece salda una discusión un poco nuestra experiencia es que hay que poner capital al entrar digamos estamos fundando una empresa muchas veces se confunde digamos armar una cooperativa he visto gente que ha armado cooperativas no sé digamos un supermercado que un tipo ha armado una cooperativa de trabajo trucha digamos para eludir los impuestos los costos laborales etcétera etcétera digamos y por ahí se desarrolla y por eso el sindicalismo tiene tanto prejuicio por ahí con la cooperativa de trabajo en este sentido se desarrolla la idea como que bueno la cooperativa de trabajo me tiene que dar trabajo pero digamos está fundando una empresa y una empresa es capital y trabajo y si es agropecuaria es capital tierra y trabajo digamos y hay que constituir el capital y tenés que poner un capital al entrar aunque sea mínimo y hay que alimentar el capital y hay que gestionar el capital aunque al formar la cooperativa integremos hoy solo un salario mínimo la realidad es que si la empresa marcha se capitaliza y si compramos la quiebra hemos capitalizado nuestros créditos laborales que son el esfuerzo de toda la vida por lo tanto el compañero que ingresa a la cooperativa debe comprar de alguna manera su puesto de trabajo integrando un capital equivalente que han puesto los otros asociados a ese momento eso nos iguala todos tenemos interés en defender ese capital que surge en nuestro trabajo esto nosotros lo yo digo lo tengo de 40 años de experiencia digamos el compañero que viene nuevo tiene que de alguna manera emular las gestas que han hecho los otros digamos en cada etapa de la empresa hay una nueva gesta digamos vamos por una máquina vamos por un nuevo horno vamos por esto digamos si es discutido y es en asamblea digamos y poner capital digamos bueno si hasta acá hemos puesto este 40.000 el peso vas a tener que 40.000 el peso te va a molar va a haber un tiempo que se yo pero si vos crees en el precio que se yo si no venís con mentalidad de relación de dependencia y nosotros no tenemos que fomentar esa mentalidad el compañero tiene que poner y por supuesto que si pone tiene todo el derecho y se siente con el derecho y defiende lo que él pone por eso digamos en un momento se concursa y cuando la empresa se concursa quedan menos menos digamos en el año 45 digamos hubo un proceso de recantar de pagar todo lo que se debía y la gente no se reemplazó a los que se fueron este no entendía el proceso digamos nosotros le explicamos cuál era el plan para pagar todas las deudas en las cuales nosotros teníamos nuestras casas embargadas no podíamos firmar ni el boletín del nene y le explicamos y que nosotros creíamos en el plan que iba a sanear la empresa pero el compañero que venía nos escuchaba y decía pero esto es un inquilino muchos salían disparando muchos se quedaron después que nos termina de liquidar es Macri pero esa es otra historia pero el concepto hay que poner para terminar la empresa y cuando llego a la empresa formada tengo que poner si me quiero integrar hay que capitalizar el balance anual hay que capitalizar todo lo más posible si es posible todo y si no se puede todo por lo menos el 50% de los excedentes siempre sujeto al desarrollo del proyecto de inversión no porque se le ocurre el consejo digamos debe haber proyectos y esos proyectos hay que financiarlos a lo mejor el proyecto es che hagamos un colchón para en época de mala y compramos dólares y en época de mala cuando no se vende nada que en este país son las recesiones que te vienen por cualquier cosa tenemos un colchón de seis meses de anticipos laborales bueno ese puede ser un proyecto el proyecto que construyan los compañeros digamos pero solo podemos construir proyectos y sueños si capitalizamos siempre sujeto a proyectos que ayudan a la empresa a estar mejor y crear un nuevo puesto de trabajo aquí es esencial el proyecto de distribución de excedentes que debe traer el consejo de administración a la asamblea ordinaria proponiendo los proyectos que se financiarán con el capital que constituirán los asociados al no retirar los excedentes o ganarse de fin de ejercicio si el consejo no realiza el mismo contribuye a lo que los compañeros quieran distribuirse a los mismos yo he visto ejemplos terribles digamos o sea ir a un consejo de administración con un proyecto tener el dinero para comprar la máquina ir a la asamblea y perder en la asamblea y repartirse la plata a los compañeros entonces el próximo año el consejo compró las máquinas y fue a la asamblea y dijo no hay nada porque compramos la máquina nos pasamos de un lado a otro digamos por eso es tan importante la construcción del ser cooperante del ser cooperativo y que se entienda que somos parte de un colectivo que construye una empresa que nos provee de trabajo que nos da dignidad podemos seguir siendo orgullosamente trabajadores y no capitalistas que el capital lo manejamos es como una llave es un instrumento nuestro ese capital inicial y el que se va acumulando debe ser actualizado en cada balanza y se debe pagar un interés o sea debe haber alguna forma de capitalizar digamos no yo creo que de actualizar digo que compense a los compañeros el esfuerzo de dejarlo si pedimos un crédito en el banco o a un ternero y pagamos interés pero sin pagamos nada es un sinsentido digamos yo pido al banco pago el interés digamos ahora si yo dejo muchas veces se puede hacer y muchas veces no pero muchos años me acuerdo capitalizamos pagamos un interés dos veces al año en la época digamos de de aguinaldo pagamos el interés de capital en julio y en diciembre al capital que hubiéramos hecho y hacíamos me acuerdo un asado julio y otro en diciembre y entregamos digamos la actualización en el interés a los compañeros en época de vacas gordas digamos no quedábamos bien y cuando no se podía bueno no se podía se charla y no se fue pero es importante la actualización que hoy lo permite la ley cuando se incorpora bastante capital muchas veces hay compañeros que se van de la cooperativa para cobrar el capital y dedicarse a tu actividad eso ya lo dije el mejor negocio es estar y ser rendir bien la empresa retribuyendo dignamente el trabajo y al capital que se resume en una persona el asociado nosotros somos los que generamos el trabajo y el capital digamos vuelvo a repetir la cooperativa es negocio en esos términos digamos en tanto me provee me satisface la necesidad mi necesidad es proveerme el trabajo la cooperativa debe servir para eso el capital debe servir para eso si queremos otra cosa no es la cooperativa hagamos una empresa lucrativa en donde lo central es el capital y es la retribución del capital y el ser humano será sometido en la cooperativa no puede suceder eso también hemos visto experiencias se pueden emitir ticoca títulos cooperativos de capitalización o bonos se puede hacer cuando hay un proyecto de inversión y la empresa pide un esfuerzo a los asociados y en vez de capitalizar en el ejercicio todo se pide que se capitalice en un bono que puede ser rescatado en X años y que pague un interés anual como autorizada ley esto es un instrumento muy importante a nosotros nos pasó bueno nosotros éramos ferrográficos ferrográficos nos llamaban por ferroviarios gráficos porque los fundadores éramos hijos de ferroviarios no hicimos gráficos hubo como apoyamos las luchas de los ferroviarios hubo cesantes que vinieron a trabajar y hubo gente que puso en nuestra cooperativa su indemnización vinieron a trabajar y trajeron la indemnización y nosotros emitimos un bono sobre esa indemnización y le fuimos pagando un interés y la rescatamos o sea que muchas veces es escrita en un lado cuando la gente empieza del propio mercado muchas veces viene y te ofrecen oportunidades siempre lo que mirábamos era bueno nunca perder el control de nuestra empresa que a través del capital no te puedan controlar la empresa digamos está claro y en todo caso que las cosas estén claras pero siempre así como para vender más muchas veces tenemos que tejer alianzas para tener poder en la cadena de valor alianzas intercooperar sobre todo entre las cooperativas pero también con todo tipo de empresas para constituir capital muchas veces podemos tejer alianzas pero para eso que esté claro que haya contrato que esté claro me la prestás en estas condiciones se devuelve en esta es ventajoso no para se discute en asamblea es ventajoso no para la cooperativa pero digamos hay también formas de financiación en el mercado de valores muchas veces nos ofrecieron nosotros no nos animamos pero muchas veces en el mercado de valores que ofrecían digamos emitir bonos y pero podías obtener capital a mucho menor precio que el mercado financiero bueno digo hoy con un buen apoyo en materia financiera digamos del contador digamos con un buen análisis este hay formas de financiamiento en el mercado que nos permitan constituir un capital que es un instrumento esencial para nuestra empresa una experiencia que les contaba una experiencia muy interesante de hecho la cooperativa metalúrgica cooperación de mayo de Villa Constitución que hizo una capitalización comprando 15 hectáreas de terreno para construir están desarrollando el proyecto ellos cada año tenían excedente capitalizaron un 50% y el resto lo monetizaban ese año destinaron casi su totalidad a la compra del terreno y creo que eran 15 hectáreas cada año fueron avanzando la última vez que los visité habían comprado una máquina de hacer los cordones hacían cordones de su propio barrio digamos cordón de hereda cordón cuneta y con eso trabajaban para los municipios de esa zona de Santa Fe comprar maquinaria que también lo hacen para capitalizar a una cooperativa de trabajo hay que poner plata al entrar actualizar el capital social cada año pagar intereses al capital como la empresa y el bono cada cooperativa elegirá su camino pero tiene todo eso y lo que no dice la ley no está prohibido así que hay que pensar siempre cómo capitalizar a la empresa hay que pensar en fondos indivisibles o sea hay que pensar que una parte del capital no se lo puede llevar nadie porque le da estabilidad que tener esa estabilidad es capitalizarnos a nosotros mismos porque de esa manera nos proveemos de trabajo digno que es por lo cual hicimos la cooperativa y no tendremos destino si no logramos crear en conjunto con el movimiento de la economía social y solidaria instrumentos financieros propios que garanticen el desarrollo de más cooperativas que desarrollen poder dentro de las cadenas de valor hasta lograr cooperativizar las cadenas de valor en lo sostenible de producción de consumo y distribución o sea el día que los trabajadores tengamos el poder con nuestras empresas con nuestras técnicas atacar todos los trabajadores los trabajadores de compra en cuanto a la economía que se ha